¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Viva el carnaval! ¡Sí, viva! ¡Viva el carnaval! ¡Son unos flojonazos! ¡Vengan a carnavalear! ¡Ay, yo no tengo ni idea! ¡Yo no soy de acá! ¡Y esto es lo que más me gusta! ¡Belleza! ¡Viva Santa Cruz! ¿Se ha cansado o no se ha cansado? ¡No, de ninguna manera! ¡Seguimos siempre adelante! ¡Hola, que tal amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en Santa Cruz En el Corso Cruceño Apreciando la hermosa cultura de que Justamente estamos en la temporada de carnaval Bueno, estamos ahorita justamente En la parte donde están iniciando Atrás ya van avanzando algunos Entonces vamos a estar apreciando Todas las danzas Solo conozco el taquirari Como la danza típica de acá de Santa Cruz Entonces vamos a estar averiguando también Que tipo de danzas Que están preparando Entonces vamos a continuar Y pues disfruten lo del carnaval ¿Qué tal lo están pasando aquí el carnaval? ¡Sí, bien! Muy lindo Somos las pioneras Somos la primer comparsa De mujeres Hemos inaugurado Hemos comenzado Con todo lo que es comparsa femenina ¡Fuerza la pionera! ¡Vamos! Algo que le caracteriza a cada grupo Son los colores Justamente aquí en este grupo Podemos apreciar que son los naranjas Y hay bastantes personas que están disfrutando Como es la entrada justamente aquí Está comenzando Y no se puede ver muchos que están bailando Pero vamos a estar viendo que tal ¿Cómo se llama la danza que están interpretando? La tambora suena ¡Wow! Genial ¿Y cuál es el nombre de tu grupo? ¡Aburridazo! ¡Fuerza aburridazo! 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 vengo. ¿De dónde has venido? De Uruguay. Uruguay. ¿Qué tal lo ves el corso cruceño? Muy lindo, la verdad, disfrutable, muy lindo, vengo acompañada a la reina, así que disfrutando un momento. ¿Qué tal la reina? Bueno, allá podemos apreciar a la reina que está ahí. Genial, bellísimo, disfrutado. Sí, la verdad que sí, muy lindo, muy agradable la gente de Santa Cruz, así que nada, los invitamos a todos que vengan a disfrutar, que es muy lindo el carnaval. ¡Belleza, muchas gracias! ¿Qué significa tu vestimenta acá en el corso? Bueno, los botaratas son una comparsa tradicional y siempre nos aseguramos de ganar plata a todos los amigos. Yo estoy en estos vestidos de jeque, de un jeque millonario. ¡Fuerza, botarata! Aquí tengo un dólar, un dólar de brindar a ustedes. ¡Fuerza, botarata! ¡Dale! Muchísimas gracias, disfrutado. Bueno, estamos acá, nos vamos recorriendo, hacemos recorrido. Mucha gente, muy bonito todo. Y vamos hacia el parco. Muchas gracias por la campanita. ¡Fuerza, botarata! ¿Qué significa manejar el calzón? Yo estoy, venimos de yo desde ahí, estamos en este carnaval. Lindo, belleza. Estamos festejando aquí lo que es el carnaval, la tradición de Santa Cruz, de la sierra. Lindo, yo soy guatemalteano, pero estamos aquí. Y esto es lo que más me gusta. ¡Belleza! ¡Viva Santa Cruz! 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 ¡Oh! Muchas gracias. ¿De qué país? ¡Guatemala! 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 Aquí es Santa Cruz de la sierra. ¡Ostalga, con las viejas, con el espacio, con el espacio. ¡Belleza! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¿Nos puedes comentar qué tal está pasando el curso de curso acá? Después de tantos años de pandemia y hacer un carnaval restringido, felices los caligeros, Con 49 años de tradición carnavalera, estamos felices de participar en este corso carnavalero. ¿Cómo se llama tu grupo? Callejero, tradicional, 49 años de tradición carnavalera. ¡Venga, callejeros! El carnaval es lo mejor. El corso es como vive el goceño, todo es un mejor orden. ¿Desde qué lugar se han venido? Venimos desde la calleja, plazo de la calleja, 49 años de tradición. Invitamos a todos a participar en este carnaval. ¡Difútenlo pues del corso de cruceño! Obvio que vamos a disfrutarlo y ¡Fuerza Callejeros! ¡Fuerza Callejeros! ¡Fuerza Callejeros! ¡Fuerza Callejeros! ¡Fuerza Callejeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal lo está pasando el Corso Cruceño? ¡Bomba! ¿Qué le quiere decir a todos los que nos están viendo? ¡Que son unos flojonazos! ¡Vengan a carnavalear! Sí, exacto. Veo que es muy colorida acá en Santa Cruz. Aquí siempre es colorido, aquí siempre es bomba, aquí siempre es alegría. ¡Todo el año! ¡Camba, carajo! ¡Viva el carnaval de calle! ¿Qué diga? ¿Desde dónde se han venido? Desde aquí somos bien, Camba, desde el barrio La Pólvora. ¡Ah, de esa! ¿Y cuál es el nombre de su grupo? ¡Chiripazos! ¡Casco viejo! ¡Chiripazos, el casco viejo! ¡No, el cuchitril! ¡Qué genial, ¿no? La alegría de la gente se puede apreciar. ¿Qué quiere decirle a las personas que nos están viendo? Decirle realmente que este carnaval es único en Bolivia. Y realmente a mis hermanos bolivianos yo les digo lo siguiente. Que vivan aquí en Santa Cruz para ver que realmente lo que se motiva es también ser hermoso de cruceñidad y de hermandad. Para que mis hermanos de Bolivia se sientan orgullosos de ser Santa Cruz, querida y hermosa. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Disfútenos, pues! ¿Se ha cansado o no se ha cansado? ¡No, de ninguna manera! Seguimos siempre adelante. ¡Es orgullo! ¡Beleta! ¡Claro! Tienen que brindar ese color, la alegría, el carnaval, la que todo. ¡Por supuesto! ¡Y que viva esa alegría hermosa! Que Santa Cruz cobija a mucha gente del interior. Y de esta cosa hermosa, nadie le saque a Santa Cruz el criterio de ser hermoso de Santa Cruz. ¡Bienvenido Bolivia a Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! Pues ahorita justamente estamos en el pasaje donde están pasando ya los grupos. Y pues ahí sí se pueden apreciar a lo largo también las pantallas grandes. Y pues aquí están televisando todos los grupos que se vinieron acá al corzo. Bueno, al parecer que son por varios organizados. Y algo así lo entiendo, ¿no? Como tal. ¡Bienvenido Bolivia a Santa Cruz! 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 y no solamente el público también está disfrutando a lo máximo y eso no se lo pueden negar y la alegría no puede faltar como tal nos puedes comentar que tal está pasando aquí en el carnaval estoy alegre de estar nuevamente aquí en el corso como siempre el que no vino al corso se la perdió se la perdió pero de 19 desde la tele bien le llevamos la alegría hasta allá belleza cuántos años ya participan acá cuántos años participan 6 años yo primer año pero tengo mi padre y ella en Guadalupe qué tal lo ve la experiencia hermoso precioso alguien quiera saltar que salte porque el corso es único inigualable se lo pierde el que no viene aunque sea en la tarima donde sea pero que venga viva el carnaval viva el carnaval viva el chocotero qué tal en serio qué tal lo está pasando espectacular gracias por entrevistar comparte cómo es la característica de otro grupo alegre tradicional tradicional y alegre más alegre creo que sí qué tal lo ven y así nomás la gente buena onda acá en Santa Cruz la alegría lo que comparten con la que con la que viven las personas y se puede apreciar y no solamente acá bueno que yo vengo la primera vez y veo la experiencia es única y la alegría que también que se puede disfrutar y ver de todas las personas que están apreciando este pasaje de todos los grupos y a disfrutar lo máximo del carnaval que viva el carnaval que viva el carnaval viva Santa Cruz que se vengan todos al año que se vengan de Madrid ustedes de donde se vino yo me vine de Madrid al carnaval de Santa Cruz de la Sierra y como ve la experiencia super la experiencia super es verdad mira junto a los guernos fuérzanlos astudos dale vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Algo característico de acá de Santa Cruz, que no se puede perder es el Somos! Somos gaseros, Somos! Somos algo característico de acá de Santa Cruz! Claro, claro, siempre. ¿Y acá a la entrada no te puede perder? Claro, nunca. La mejor en Sudamérica. ¡Puerto, la sala! ¡Qué carajo! ¡Y los chipinicines! Veo que son muy creativos con los nombres. No, no. ¡Puerto, la sala, amigo! ¡Chapinicua! ¡Puerto, la sala, hace piquillo para toda la vida! ¿Cómo lo has vivido la experiencia? La verdad que para nosotros el carnaval es... Es hermoso, el carnaval cruceño es lindo, es lo que más disfrutamos, esto es, lo esperamos todos los años, la verdad. Disfrútenlo bastante, que no se pierda la alegría, disfrútenlo. El camba de alegría, lo demás es tristeza. Dale, muchas gracias. Lo demás es el país de tristeza. ¿Nos puede comentar qué tal está pasando acá en el carnaval? Increíble, el mejor carnaval, la verdad que extrañábamos la alegría de los cruceños, de todos los que vienen a ver el corzo. Super, está 100 puntos. Viva Los Chiripazos 2024. ¿Qué tal lo está pasando acá en el carnaval de Santa Cruz? Increíble, la verdad feliz, con todo el cariño de la gente, se nota la alegría, se nota la diversión. ¡Oh, belleza! ¿Qué quieres decirle a las personas que no han venido al carnaval? Que se la están perdiendo, la verdad es una representación del pueblo cruceño y de toda la hospitalidad y la alegría que tiene. ¡Oh, belleza! Dile a que vengan al año. Los esperamos, carnaval 2025. ¡Belleza! A disfrutar de lo máximo, gracias. Gracias, beso. ¡Beso! ¡Que viva el carnaval! ¡Hola! ¿De dónde se han venido? De Francia e Inglaterra. ¿De Francia e Inglaterra? Inglaterra, sí. ¿Qué tal lo están pasando? Muy bien, muy bien. Maravilloso, maravilloso. ¿Es la primera que vienen? Primera vez este carnaval, sí, increíble. Primera vez, increíble. ¿Qué les puedes decir en francés? ¡Merci! En inglés. Gracias. ¡Disfútenlo! ¿De qué? ¡Que viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, sí, digo! ¡Viva el carnaval! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.